Bueno, pues os voy a enseñar la función de la que hablé ayer. Volvemos a estar en la pantalla que lo dejamos en un último tutorial. Bueno, para hacer la prueba que queremos, imaginemos que tenemos este documento, ¿vale? En prueba DOCS, en el que tenemos cosas escritas, ¿vale? Imaginemos que, bueno, que queremos no rellenarlo solo, sino que nos ayuden a rellenarlo, porque imagínate que queremos pasar una encuesta o, no sé, cualquier estudio o lo que sea. Tendríamos una opción, que sería cruzar con el derecho, dar a compartir y a la hora, en vez de invitar a usuarios puntuales, imagínate que tiene que ser una encuesta que va a ser pública y va a invitar a más gente de la que incluso permitiría hacer en Google, pues podemos obtener un enlace. El enlace lo que hace es que gente que no tenga cuenta de Gmail podrá tener acceso y se les puede también permitir evitar. O sea, te da una dirección enormemente larga, ¿vale? Guardamos. Y si pruebas, veis que aparece que compartimos de yo a todos y si escribimos esta dirección, ¿vale? Pues se tiene esta visión. Pero a lo mejor esto no te interesa, porque bueno, aunque puede que la gente lo utilice bien y escriba las cosas como debiera, ¿vale? Imaginemos que nos modifiquen los datos, que lo borran, no tenemos interés de que esto esté publicado así. Pues, ¿cuál es otra opción que tenemos? Este es, vamos, una que me gusta a mí especialmente, que es la de crear formularios. ¿Cómo se hace? Se le da a crear nuevo y formulario. Bueno, pues, tiene un montón de plantillas, un montón de funciones, os animo a probarlas todas, ¿vale? Porque, bueno, si os venís a probar aquí, veis que hay colores para aburrir, ¿vale? En este caso vamos a irnos a algo un poco más serio, como puede ser este, que a mí me gusta especialmente. Entonces, se ha quedado aquí, lo aplicamos y ahora vemos cómo funciona esto. Bueno, pues, tiene un título, tomando un formulario, aquí podéis escribir lo que queráis, no lo voy a distraer en este, ¿vale? Y veis que aquí aparece pregunta de prueba, pregunta de prueba, pero cuando pasáis por encima, aparecen estas opciones, ¿vale? Esta vez de borrarla, o duplicarla, o editarla. En este caso, la segunda no nos interesa, y la vamos a borrar. Y esta vamos a editarla, ¿vale? Bueno, pues le podéis poner pregunta, que es, por ejemplo, pues, fecha de la observación. Un tóxico ayuda es lo que te va a aparecer al lado, para decir la fecha exacta, o lo que sea, ¿vale? Y lo útil de esto es, ¿qué tipo de preguntas son? Texto, que puedes escribir lo que quieras. Texto de párrafo, que te permite escribir más que una sola línea. Tipo test, que te da la ocasión de elegir entre preguntas. Mejor lo vamos a ir haciendo para explicarlo, ¿no? Texto es el que sale habitualmente. Y aquí va su respuesta, ¿vale? Texto de párrafo, es una respuesta más extensa, como podéis ver. Texto de párrafo, que te permite elegir las opciones. Tú puedes añadir, que la opción es 1, prueba 1, que la opción 2, prueba 2, bueno, prueba 3. Vamos a hacerlo un poco más. Sitio de la observación, elija, pleno, y le ponemos para que sea más realito. Sitio, sitio, y sitio. ¿Vale? Entonces, también se puede decir... Perdón, es que lo hemos creado para el página de este formulario, esto ya es más avanzado. Pero, según la respuesta, se le puede decir que vaya a la página que sea. No voy a entrar en esto porque esto ya es excesivamente complicado, pero es una forma de haceros ver lo potente que puede ser esto. ¿Vale? Y otra opción que tenemos es hacer la pregunta obligatoria, es decir, que no te dejes ingresar esta información sin que se haga la pregunta, sin que se responda a esta pregunta. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo, obligatoria, y le damos a finalizado. Aquí se queda como sería la pregunta. ¿Vale? Imaginemos que ahora queremos añadir otra pregunta. ¿Vale? Una sección o un salto de página, como creo que es. Vamos a poner otro encabezado de la sección. Simplemente hace el bloque que lo veáis. Y vamos a añadir una pregunta. de elegir de una lista. ¿Vale? En el que podéis poner las opciones que queráis. ¿De acuerdo? Finalicemos. Y vamos a ir dándonos prisa para que no sea esto muy largo. Este también está muy bien, que es elegir de una escala. Por ejemplo, si os ha gustado el editorial, ¿vale? Dice una escala donde podéis poner, pues, elige una opción, la escala la podéis poner hasta donde queráis. ¿Vale? Y si en todo uno no me ha... Por ejemplo, y esta también la vamos a poner obligatoria. Aquí es la imaginación al poder. O sea, veis que podéis hacer de todos. ¿Vale? Y ya por probar la última, creo que la he acabado de todas. ¿Vale? Y esta de cuadrícula, que la vamos a dejar tal y como está la sección de prueba. ¿Veis que me ha quedado? Es cuando queréis añadir más de este tipo. Y son varias. Item 1, intento, quizás, voy a editarlo de nuevo para que se vea bien. Es cuando queréis hacer... Aquí está. Y eso se va a ver un poco mejor. ¿Vale? Este tipo de preguntas en las que queréis comparar varias cosas con sobre una misma escala. ¿Vale? Bueno, pues una vez que lo tenemos todo hecho, lo guardamos. ¿Vale? Y ahora podemos, si fuera para un grupo, podemos directamente desde aquí enviarlo por correo electrónico. ¿Vale? O si no, podemos mandarle a la gente esto, que es el formulario publicado. Igualmente como antes, es una dirección muy larga que en teoría no se podría averiguar del nivel. ¿Vale? La pulsamos para que la veáis en un momento y veis el aspecto con muy poco esfuerzo, el aspecto tan profesional que queda y antes de que se acaben los 10 minutos que me deja YouTube. ¿Veis que bueno? Elegir esto, elegir esto, elegir esto. Esto es lo que le parecería a vuestro usuario y le das a enviar. ¿Vale? Se puede dar la opción para que él vea sus respuestas o no y vamos a enviar dos para que se vea qué ocurre cuando vaya enviando varias respuestas a varios compañeros. La canción podría ser un poco más rápida, ¿cierto? ¿Vale? Enviemos esta, uno, y ahora ponemos esto, esto, y esta, y esta. ¿Vale? Y le damos a enviar. Bueno, pues imaginaos esto haciéndolo a mucha gente a la vez. ¿Vale? Cerramos. Ya ha sido que hay otras muchas opciones, ¿eh? Desde cambiar el mensaje de confirmación, permitir que la gente pueda ver las respuestas, muchísimas, pero no vamos a entrar a esto. La ventaja de todo esto es la siguiente. Bueno, se ha quedado grabado sin título, no importa. Pero es que cuando le dais a verlo, queda así. Queda relleno como si fuera un Excel, de hecho lo podéis exportar a Excel y a posteriori trabajar esto o con cualquier programa estadístico que queráis o incluso en el propio Excel y queda con sus marcas temporales de a qué hora y qué día se relleno la información. Como veis, esto es una herramienta bastante potente y que habitualmente es poco conocida. Pero, os la he enseñado un poco por encima, espero no haber sido demasiado rápido, pero aún así, si tenéis alguna duda, no, vamos, preguntadlo en el blog y haré lo posible para resolverlo. Bueno, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!